Gracias a la autoridad del Consejo Liberal de Tribunal de Cuenta. Gracias a la señora Julio Oro en representación del Departamento Río Segundo. La verdad, muchísimas gracias. Agrupaciones Gauchas que nos acompañan. Gracias, bienvenido. Un día importante. Colegios, chicos, gente de la policía, gente de ejército, gente de bomberos, instituciones todas, empleados municipales. La verdad, es una gran alegría recibirnos a todos y saber que el esfuerzo que se hizo entre todos, juntos, para lograr esto que llegamos hoy, no solamente a una inauguración de una pequeña plaza o de una plaza más o de una plaza grande. No es así. Es así como dijo la señora directora. Esto es un lugar sin barrera, un lugar a donde todos debemos participar, a donde todos debemos sumarlo, sin distinciones ni de cuestiones políticas ni religiosas. La herida es un lugar de encuentro, un lugar a donde la sociedad toda debe disfrutar. Simplemente a nosotros, de la gestión, decirle que nos sentimos muy orgullosos, muy felices de decirle que hoy no inauguramos la plaza en un periodo electivo. Las elecciones ya pasaron. Seguimos inaugurando cosas porque trabajamos para un proyecto que no vino solamente para, como dije en su momento, para seriamente la cuestión de los votos. No es así. Luego de eso, seguimos inaugurando esta plaza a donde todos los votos la van a disfrutar. Eso significa que hay un proyecto, hay una gestión que cree y piensa y sueña con seguir creciendo. A donde todos ustedes los invito a que sigan sumando sueños, que sigan apoyando, que sigan acompañando a este hermoso pueblo. Y hoy, desde aquí, se ve tan lindo, se ve tanta hermosa gente, se ven los niños que hoy han curado, se ve toda esta gente que está acá, que va disfrutando muy poco. La verdad, es una gran alegría. Nos llena el corazón y la emoción nos lleva a... A veces hay que decirle a decir cosas que ya no estaban pensadas, pero decirle que me siento muy orgulloso de por lo que tenemos, y me siento muy orgulloso de nuestros jóvenes que hoy han curado de este hermoso curamiento que han hecho la bandera. Y decirle también, como dijo acá el amigo, sentimos muy orgullosos, y le voy a pedir en un ratito a Daniel, que me acompañe para descubrirle que estará ahí. Descubrí ese camión que con tanto esfuerzo hicieron los bomberos, en el cual nos llena de orgullo saber que nuestro pueblo tiene uno de los mejores cuarteles de la región. Y ahora, prontamente, con este camión. Así que le quiero decir esto. Este pueblo, como siempre digo, no tiene fecho. Tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir disfrutando. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir soñando. Como soñaron un 20 de junio a esa gente que hoy, nosotros le rendimos homenaje. Ese sueño que ellos, como patria, lo hicieron grandes. Nosotros, como ciudadanos, como dirigentes, como instituciones, debemos ser grandes en nuestro pueblo. Así que, gracias y sigamos haciendo grandes en nuestro pueblo. ¡Viva Toledo!